Este, vamos a aclarar algo verdad, ya se hizo otro video pero creo que este lo voy a subir primero así que no mencionen nada del otro tema del que se habló Este, más que todo lo de ahorita es nomás para aclarar verdad lo que lo que está pasando verdad pero con el tema de la chuela porque no vino ya, van 3, 4 con este pero ahorita ya está aquí así que no se cuenta este día no se ha desaparecido que la chuela no había aparecido por aquí verdad, como dijo la maría una vez que solo vino a traer algo de ropa y luego se fue y después ya no vino ya solo entraba por salirse, bueno a mí me escribió ayer ayer por la tarde, ya no le dije nada, todo ahí se quedó, todo me explicó más o menos la chuela lo que le había pasado yo dije para ahora que te recupere y pues ahí quedó verdad, ahorita estamos haciendo este video ya que aquella se siente mejor pues aquí está con nosotros y vamos a contar la chuela que pasó este mire pues el día de que fuimos a bajar a mi hermano allá al cementerio yo me desmayé pero como se dan cuenta que yo no puedo, no pude, no pude llorar pues saber si eso fue lo que me dañó pero me fregué, saber si me quiso ver caído en el ojo se me hinchó, se me hinchó toda la cara, es la mitad de la cara no? así y me tuvieron que sacar al hospital porque no había dinero me llevaron al hospital, ya estuve tres días demasiado ajá y no les quise decir a ninguno mucha la verdad no le quise ni a la maría ni siquiera a mi me dijo no pero como quería que le dijera, estaba peleando y yo en ese momento no quería estar peleando con ninguno no pero de igual forma no se preocupan no te preocupaste a la maría y con tu mamá no estaba en el hospital yo por eso le digo mucha yo a ninguno le quise decir eso y como le dije es una parte de la cara en la que le pongas asuntos yo ya sabía que eso no me iba a matar pero se termina todavía ahí que un ojo chiquito y un ojo uno chiquito y uno grande esta es la cara de Taché todo este lado estaba hinchado ahí era cuando apenas cuando apenas estaba empezando fue la pucha chica Taché solo dijo no se si va a poder llegar después y después respondió pero no entendía yo por qué va por eso no había mencionado que estaba hinchado la cara pero después de eso que se empezó a sentir peor digamos y lo sacaron para para el hospital para el hospital sus motivos tendrán ella no dijo nada yo no sabía nada ni la maría ni nadie obviamente su mamá si sabía verdad porque allá fue donde le pero ni aun ella nos dijo nada hasta ahorita que dijo Taché la voy a ir de camino antes que esto pasó así así a ver qué onda nos sentamos aquí con la maría a esperar a Taché la la vaca no se te torció la quifada si yo la derramo así le quedó lo hicieron inyectando si no hubiera sido más ahí saber que tenía puede ser bueno yo no soy doctor así que no digo nada pues si por muchas razones se puede uno hinchar puede ser algo leve puede ser algo bastante grave no sabemos mejor no digo nada yo puedo decir que es por llorar o por contener la larga tal vez no es por eso callate no sabes nada pues si es cierto mejor no digo nada mejor que cada quien saque su conclusión verdad porque se le hinchó bastante la cara a Taché la pero si se le hinchó después de que terminó todo verdad lo que dice la doctora que estaba con el sentimiento verdad que no podía llorar y al final lo que pasó que se le hinchó pero por qué exactamente pues ya los doctores sabrán explicar bien eso pero no están aquí ahorita si este bueno esa era una pequeña explicación verdad para darles a conocer por qué no había venido a Tachuela porque si no había venido varios días digo yo no me sacaría nada con decir que Tachuela no ha venido pero no había venido ya este tres días tres días que no había venido yo la verdad no miraba hasta ahorita que se me aclaró más o menos el ojo o no yo le escribí Tachuela que era Tachuela vas a... bueno yo le pregunté nada sobre la María si se quiere yo se lo cuento que no vas a seguir bien el canal o no porque llevan tres días yo creo que uno guarda luto pero este pensé yo que tan siquiera iba a decir muchachas estoy aquí o llego tal día no no me había dicho nada ya estaba yo unido mensaje en el grupo pues ya estaba yo pensando reemplazar a Tachuela porque dije bueno tal vez se molestó por algo y ya no va a salir no se va que se yo ya yo estaba empezando a empezar cosas vos sabes que uno cuando no entiende algo no le avisa nada se pone a sacar ah si ya me estaba tirando el sistema para afuera como tres días dilata nada más sistema y después lo tiro pero como no sabía también que te había pasado por ahí ajá ya había ya le iba a decir que me van a grabar mucho porque no me alcanzaba el dinero pero dije yo mucho me ando molestando y mejor voy a hacerle huevo aquí dije yo ah una cosa que yo quería mencionar comentaron ahí algunos va que ya están agarrando otro tema que es el tema del señor que desapareció que lo iban buscando que dijeron que eran pajas que eso era el show y todo eso no vamos a ver el señor yo creo que no va a aparecer ni lo he visto ya no grabaron ni eso por la petición de la familia verdad porque como no se lograba nada ya no quiero que grabaron dije lo mejor que mejor que dejaran ahí que se encabe una salto pero si él si no apareció pero bajarla es este es este es este o sea obviamente fue real pero el señor no apareció todavía solo que ya nadie dijo nada pues ya nadie creo que ya nadie lleva el caso ya nadie ya nadie ni la policía porque me de que no se mire nada ya nadie a lo que me refiero es que ya nadie dijo ningún canal mencionó que no apareció ningún canal ha dicho no no va ajá entonces no más lo menciono para que no toquen ese tema porque si es un tema delicado y a la familia pues tal vez más de alguno mira un video va a leer el comentario se va a sentir mal la onda si uno me imagino que en ese caso aquel quien trae esa punza aquel quien trae esa parecida una con la cena una ahí vale como se llama para que la mala te ande inventando un montón de cosas mejor no mencionarlo porque ni es tema de nosotros solo lo digo yo para el público para que sepa que es un tema delicado para otras personas vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues entonces así está la situación muchachos este ahí sí que como le va a hacer la mayoría de la tóra pues es cosas de ellos su relación ya es y ahí es cosa yo no tengo nada que ver mi tema es hablar de por qué Tachuelos no había aparecido y ya ya Tachuelos dio explicación y si es cierto te han echado la cara ahí pues ahí sí que que tenía la chupita miraba la mitad de la cara te extrañaba ahorita ahorita todavía dice que le duele un poquito aquí esta parte pero ya ya no es necesario ya no es necesario estar en el hospital pero le dejó medicina al hospital quizás ojeros tal vez ajá bueno yo por lo que sabía de que cuando uno eso sí dijo del velor y todo eso lo que se le hincha a uno porque se le carga el cuerpo o los pies pero la cara así no bueno que hubo cuando murió mi familia una hija sí se le hincha así la cara pero nunca le preguntamos por qué se le hincha la cara así igual a mi papá porque mi papá cuando murió la hermana no lloró y al ratito se le hincha él sí se le hincha toda la cara tal vez por eso tal vez por que no sacan eso del del corazón de hecho pues ajá ya como que el cuerpo lo siente y ya empieza a reaccionar el cuerpo con con eso no pues no pues no yo porque ya lo he visto también lo dijo por eso mucho cuando se en pena dice que la mente y el de cura no pues no pues no pues un día encontré la francina así con la boca o pala estaba enojada la francina no no si yo contara eso no si yo contara eso y mi historia se abrió pero para evitar problemas no mejor ya no estamos otro tema bueno pues así está la situación en este caso en este caso este nomás era para dejar claro que había pasado con Tachora que no había ni dormido y ahí nomás porque nosotros en eso de que Tachora no vino nos quedamos un día aquí con con la María todos nos quedamos aquí o sea se lo cuenta Tachora no ya que no respondía una vez que casi le entraban a la María aquí y nosotros llegamos e hicimos la comida y nos quedamos aquí si y nos quedamos todos no pasó mayores solo pues creo que si alguien andaba aquí en el corredor si o que también era un gato no no si era una persona no no sé yo no lo vi mucho vio mucho vio mucho vio a ver oye aquí pasa gente colegiando un potrero toma colegiando aquí en la puerta en la puerta estaba parada no aquí está pero la verdad que está solo por eso es que la gente viene a chingar y chingar pero cuando yo no estoy viene gente y tal vez me giran la comida vean ay dios y lo malo es de que si yo fuera uno de ellos hablé y tranquilo oye pues nunca vamos a ser profesional no quieren a Tachuelo sino que no ni venir a cuidarla ese día no porque fue Tachuelo pinta apenas estoy comiendo para mí aparte comía pues si no pues ahí si Tachuelo y María que está malleado si está malleado yo veo que Tachuelo le quedó en la marina y la marina le golpea aunque yo pensé que ahorita cuando llegó Tachuelo con los brazos abiertos ven 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 esperate ahorita que se vayan todos van a chicar los ojos yo pensé que un abrazo pero donde vi solo están viendo como que ahorita que se vayan mañana mañana otro día que vengan van a tener el otro el otro la ha bichado la noche la van a resolver ya saben que estaba jugando con los dos madres no mirarlo no mía no mía no mía no mía bueno pues hablando del tema vamos a dejar cerrado el caso verdad con el tema del hermano de Tachuelo Y también con todos los demás temas que están pendientes, ya se hizo un video al respecto del otro tema que también se va a hablar, así que ya me imagino que ese sería el último video que nosotros hacemos, es el último que vamos a decir pues y se cierra, aunque digan si o no, que se yo, no pienso seguir con el tema porque pues es publicidad para ver el canal, en cambio si siguen hablando pues que hablen ahí, toma. Hablen solitos después. Pues si, yo no quiero estarle dando, como se llama, publicidad, que su canal crezca, y Huicho me tira va, pero como él no tiene vistas, tiene que ver que hacen, me tira. Y el like y el maestro hace un video, ah, muchas gracias. Y el empiezo a responderle y crece al suave, que le crees, que le cueste, toma. Pues si, pues si, bueno pues dejamos el tema por aquí, nos despedimos de todo.